Dicen que en los momentos decisivos, los recuerdos de toda nuestra vida pasan ante nuestros ojos en un solo segundo. En un segundo. Y yo me pregunto, ¿cómo puede caber tanta vida en un espacio tan corto de tiempo? También dicen que antes de morir hay que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Y yo me pregunto, ¿un solo árbol? Un libro de piratas, de aventuras, de amor, de misterio, un solo hijo. Te necesitamos. Sin ti, no sería posible.